¡Suscríbete al canal! Y muy contento con la experiencia, muy feliz y pues a seguirle dando. ¿Cómo lo veías antes? ¿Dónde te veías? ¿O hasta qué punto pensabas que ibas a llegar? Fíjate que yo veía, bueno, desde que empezó el formato de MasterChef a mí me gustó, me llamó la atención. He audicionado en otras temporadas y logrando avanzar hasta cierta etapa, pero nunca estar en el programa. ¡Qué padre! Oye, pero fíjate que tal ha sido el fenómeno de MasterChef que no eres el único que quiere estar ahí y por eso la gente este fin de semana fue a Xochimilco a acercarse a ustedes. Y la verdad es que estuvo interesantísimo. ¿Quieren ver lo que pasó? A ver. Vamos a verlo. Se realizó el reto de campo en Xochimilco y fuimos testigos de la experiencia MasterChef y el convivio de los cocineros con sus seguidores, quienes fielmente lo sintonizan todos los domingos. Sí lo vamos cada ocho días, no nos perdemos ningún capítulo. ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué te gusta comer? Jote. Los competidores no podían creer el impacto tan positivo que han generado en la gente. Eso es lo mejor, ver que la gente te quiera tanto, que te abrace, que se quieran tomar fotos contigo, que te den muy buenas vibras, es lo mejor. Pero también queríamos saber quién es el participante que está dando batalla. Mi mayor rival yo creo que es Pastor. ¿Por qué? Porque cocina con muchos ingredientes, quizá ingredientes que yo no conozco. Pues por ahí me comentan que eres de los superfuertes aquí en MasterChef. ¿Qué tal te has sentido tú? Bueno, pues yo me he estado preparando. Yo, como le he dicho a todos mis compañeros, compites contra ti mismo. Si pierdes el tiempo en fijarte qué hacen los demás y qué crecimiento llevan dentro de la cocina, pierdes tiempo y la posibilidad de seguir avanzando. Por su parte, Rogelio nos dice cómo superó que la audiencia lo considere el villano que pone el picante a MasterChef. En un principio lo empecé a tomar un poco a mal en cuestión de agüitarme y así. Pero igual y canalicé todo eso y lo canalicé de una forma positiva. Y te digo, yo ya lo recibo con comentarios buenos o malos, que son más malos. Yo ya lo recibo con gusto. Y bueno, pues la gente es la que, el mejor crítico. Y pues bueno, adelante yo feliz. Y entre los chefs también está quien los hace sufrir. Los chefs, el más duro es Benito, sí. Intento no tomarme a personal nada, pues son platillos y pues sí hay errores y se mejoran en lo que se puede. En esta experiencia nos encontramos a la actriz de Tres Familias, Amaranta Ruiz, quien también tiene su lado culinario. Me encanta cocinar. No soy chef, es yo creo que mi más grande frustración. En el sentido de que siempre que me preguntan si no fuera actriz o conductora, que sería, sería chef. Informó Pepe Rendón para Venga la Alegría. Ah, qué padre, para que estén muy al pendiente en la República Mexicana, porque la experiencia MasterChef va a andar por todos lados. Por todos lados, mi Kiri. Oye Rogelio, pero bueno, ayer fue un programa intenso, los despertaron a las 3 de la mañana para ir a Xochimilco a hacer el reto de campo, hombre. Sí, estuvo fuerte, más bien el ruido que se llegó a hacer, porque con eso de los temblores, que pongan la alarma y nosotros no saber ni qué, pero fue algo muy emocionante también, otra parte más, otra vivencia, muy a gusto. Pero ahí los estaba esperando el elenco de las malcreadas, ¿no? Les iban a cocinar a ellas, a Rebeca Llosa, Juanita Arias. A Ivonne Montero. A Ivonne Montero, que se veía guapísima. Pero ahí Pablo nos hizo trampa, hombre. ¿Cómo estuvo el asunto? Que el equipo de Pablo empezó como a emplatar. Siguió emplatando, siguió emplatando. Y ya se le había acabado el tiempo. Fíjate que fue algo que resalté ahí, en cuestión de que les faltaban más de 7 o 8 platos y ya Aneta había hecho manos arriba. Y ellos siguieron todavía durante 5 o 10 minutos, todas siguieron emplatando más. Bueno, a él además... Ahorita me hizo injusto, pero bueno. Pablo era un poco como la piedrita que traes en el zapato, ¿no? Siempre, no te caes. Fíjate que Pablo es con uno de los que mejor me llevo. ¿A poco sí? No hay rivalidad entre yo y Pablo, entre yo y Pastor, entre Eric. En serio, yo juré que no te caía bien, Pablo, para nada. Me llevo súper bien con ellos. Pero más bien entendían como la rivalidad en la cocina y afuera ya era otro cantar. Más bien que yo era muy directo en cuestión de estrategias, que se me preguntan, pues a ti, ¿quién es el más fuerte? Y yo decía, no, pues Pablo. ¿Quién te convendría que saliera bueno? Pues Pablo. Lógico, por estrategia. Sí. Pablo. Y eso nos llevó a... Porque también eso se agradece, porque luego cuando... ¿Quién quieres que salga? No, nadie. Todos son buenos. No. Ay, no, pero también eso. Yo lo agradecí. Él le puso sazón el domingo también pasado, cuando gritó en el supermercado como nunca en la vida. También, también. Pero Sheila también decía, ojalá que ya los santos no favorezcan al padre. Querían que te quedaras tú y que el padre se fuera. Sheila, nada más. Los demás están ayudando al padre, que también dijiste a mí, ni me digan, ni me molesten. Pero también fue, o sea, estrategia. Dijeron, saben que el padre, pues no es una competencia más fuerte. ¿Qué pasó ahí, Roge? Sí, no, como lo dije, no hay rival pequeño. Y pues lo demostró el padre Beto. Y pues Sheila, es un amor, es un encanto. Y pues claro que me estaba apoyando con todo. Que ahora, yo estoy de acuerdo contigo, porque a lo largo de la temporada han dicho, ya no queremos puré de camote, basta. Y presentó su venado con puré de camote. Y no se dijo nada. Pero la combinación parece que le funcionó. Pero si te dicen, ya no cocines algo y lo vuelves a cocinar. Pero no es porque... Pero el sabor, ahí el sabor, la combinación. Exacto. Rogelio, ¿harías las cosas diferente ahora que ya estás afuera? ¿Cambiarías algo de tu paso, de tu historia por Masterchef? Fíjate que cuando sales y que ya, pues ahorita analizando todo, dices, puedes hacer muchas cosas, pero pues el hubiera no existe. Lamentablemente tuvimos un mal día, un mal domingo. Y pues igual esos errores, pues ya en la... Pues ya mejorarlos ya en tu vida cotidiana, en tu casa. Claro. Muy bien. Y el décimo expulsado, la verdad es que llegaste muy lejos. Oye, la verdad, no estuviste en la final, pero te llevas una gran experiencia, como lo dices, y el aprendizaje sobre todo, ¿no? Sí, claro, claro. Vas a seguir cocinando, ¿no? Sí, voy a seguir cocinando y voy a seguir... Vas a estudiar actuación también. ...tocando puertas. No, es que dijeron muchas cosas en Chisguetillo. Y voy a seguir tocando puertas y, pues bueno, a seguirle dando. ¿Qué tal eres para cantar, Rogelio? No, para cantar, pues se nos da a veces, pero no, no mucho. Hay que invitarle bien, recentos, a ver. A un toque. Venga, ya está, Rogelio, muchísimas gracias. Felicidades, que venga la alegría y no se pierdan Masterchef, próximo domingo, 9.30 de la noche, a través de Azteca 13. Continuamos con más, o no, compañeros. ¡Suscríbete!